Enrique Peña Nieto, presidente de la república, anunció la detención de 79 presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, entre ellos a los actores intelectuales y a los principales operadores de esta banda. A la fecha, se han detenido y puesto a disposición de la justicia a 79 probables responsables, incluyendo a los autores intelectuales, así como al líder y a los principales operadores del grupo criminal que cometió estos actos brutales. En un hecho inédito de apertura y transparencia, el gobierno de la república solicitó por primera vez en la historia la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para localizar a los normalistas e investigar los hechos.